vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático hablando de los yankees y de mattingly y de lo que es realmente una de las bombas que ha dejado estas reuniones de gerentes en en scott en la arizona en estos días están las palabras de brian cashman ayer leo brian cashman palabras más palabras menos defendió su gestión o gilberto qué estúpido eres cómo crees que no lo va a hacer no no pretendo que no lo haga y no es mi asombro que defienda su gestión mi asombro está en la manera como él defendió su gestión y es que además fue tan claro y tan preciso de decir miren no nos critiquen por la mentalidad y la filosofía de los yankees ahora bien señor cashman y me pregunto y les pregunto a ustedes cuál es realmente la mentalidad y la filosofía de los yankees y vamos a citarlo aprovechando que ya tenemos aquí sus palabras la gente habla de que abusamos de las estadísticas avanzadas verdad tuvimos el departamento de analítica más pequeño en el este de la liga americana por otro lado contamos con el departamento de scouting más grande de todo el béisbol nadie investigó más a fondo palabras de brian cashman gerente general de los new york yankees mire por donde voy aquí cuando tú te tienes que tienes que atacar a otros para defender tu punto es porque ya estás perdiendo 2 a 0 en el primer inicio o sea yo le echo la culpa a quienes me critican porque no investigaron más a fondo no señor usted ni tiene plan su mentalidad creo que cerró y la filosofía si no es suficiente la analítica entonces va a tener que corregirla porque no alcanzó no le alcanzó para lo que usted mismo me refiero a brian cashman calificó como una temporada de sastre vamos a ponernos de acuerdo señor cash o fue un desastre la temporada como lo dijo entrado septiembre cuando ya dieron los patoleos de ahogados y empezaron a subir muchachos de ligas menores pues que hicieron todo para ganar y no pudieron porque de verdad que yo no estoy muy convencido de estas polémicas para mí polémicas declaraciones de brian cash de estoy de acuerdo contigo de acuerdo contigo 100% yo creo que que cashman está llegando al punto lo que pasa es que está a la defensiva eso ok está a la defensiva está llegando al punto de que entiende yo creo que por primera vez en más de 30 años que tiene cashman al frente de las operaciones de béisbol de los yanquis está llegando al punto de que se ve mayormente impopular la mayoría de todos esos años cashman pudiérate obviamente los yanquis siempre tienen siempre están bajo escrutinio siempre el trabajo de un gerente y un manager siempre están en la pregunta en la palestra que porque hacen esto que hacen esto porque se hace esto siempre se pregunta siempre se siempre está la duda siempre está la 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 el 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 fanático y la prensa que cuestiona creo que él se está dando cuenta de que ese escrutinio en este momento alcanzó su mayor punto en estos en estos últimos 30 años y con toda razón con toda razón porque porque bueno porque los yanquis son una organización por 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 lo grande la grandeza de la historia no 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 y esto la grande es conocer eso no se puede decir por la grandeza y las expectativas que ellos mismos se han creado porque que los yanquis también es que tú como marca tú tienes que verlo desde todo punto de vista como organización deportiva tienes que verlo como todo punto de vista tú tienes que ver desde el punto de vista de mercadeo cuáles son las expectativas que tú te has creado ante la fanaticada número uno cuáles son las expectativas que tú estás mostrándole o proyectándole a tus clientes porque como organización tú tienes clientes cuáles son no sólo los fanáticos cuáles son tú las expectativas que tú le das a tus clientes cuáles son las expectativas que tú le das a los fanáticos que pagan entrada y que lo estás diciendo apóyame entonces todas esas expectativas que dan los yanquis históricamente han sido expectativas de suma grandeza y esa expectativa de suma grandeza es de que para ti si un jugador técnico o cualquier personal dice que su meta no es ganar la serie mundial y arrasar con todo dios mío se acabó el mundo ok entonces tú no pues entonces ese nivel de presión comienza a formar una bola de nieve dentro de la organización cuando tú tienes las condiciones para poder cumplir con esas expectativas todo sale bien pero en las condiciones y cuando y cuando los resultados se dan todo sale bien pero cuando los resultados no se dan por alguna u otra razón ahí es donde empiezan los problemas entonces qué pretende o sea obviamente yo entiendo que cashman en este momento tiene una posición nada envidiable de que yo creo realmente de que si él en este momento todavía tiene una tarjeta en su bolsillo que dice presidente operaciones de los yanquis nueva york esa tarjeta se está desgastando y yo creo que este es el última oportunidad que tiene por parte del dueño de los dueños este embrener de decirle de decirle mira esta es la última oportunidad tienes un chance más para levantar esto porque si esto no levanta en esta temporada lamentablemente tu 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 periodo se acabó si 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 se acabó si 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 se acabó todo tiene su final hasta los hasta el gerente de los yanquis de mil novecientos de los años veinte tuvo que que irse todo necesita una renovación es parte de la vida no creo que los yanquis puedan pretender que cashman esté ahí hasta que yo sé que cashman es un tipo que todavía está joven y yo te digo algo yo creo que brian cashman es uno de los mayores cerebros del béisbol eventualmente va a ser un miembro del salón de la fama como ejecutivo es un cerebro del béisbol es uno de los grandes gerentes ha cambiado revolucionado la forma como se ve el juego o sea no hay ninguna duda por parte de brian cashman lo que yo creo es que quizás cashman debería estar buscando otras opciones y otros no le van a faltar y otros proyectos puede ser que sí puede ser que no 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 pero si es un ambiente revolucionaria que ha cambiado el béisbol que va a ser full of fame y sí 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 pero es sí 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 pero eso no es fácil de digerir para todas las organizaciones porque porque brian cashman tiene un tiene un aura tiene un poder muy grande que en este momento lo tienen de los yanquis y yo no creo que personalmente para brian cashman a sus 60 a sus 60 y pico de años cashman tiene que 60 61 años brian cashman todavía no lo veo en una época de retiro todavía creo que tiene muchos años más para dar pero jugar hay gerentes que han pasado históricamente en el béisbol hay gerentes que han pasado por el mismo proceso de cashman de declive de decadencia y de dejar de más arreglados y voy de simple que y que esos gerentes eventualmente han buscado otro tipo de posiciones en el béisbol y no se debe ver como un no se debe ver como como algo malo lo que pasa es que en el béisbol como en todo tema corporativo hoy en día anteriormente no se veía así lo que pasa es que hoy en día con el tema corporativo si tú eres el presidente operaciones de los yanquis es como que si si te contrata mañana tampa bay como director de ligas menores es como que está retrocediendo y yo no lo veo así yo lo veo como el próximo paso de una carrera que tuvo sus altos como todo tiene sus altos y también tiene sus bajos es que cada yo no lo veo como una próxima etapa como una próxima etapa cada quien decide lo que quiere hacer con su vida y la pasa que están pendientes lo que dicen los demás correcto pero yo creo que con todas estas declaraciones que dio brian cashman ayer con la forma como se está defendiendo con el cambio de inclusive dijo grosería o sea brian cashman ayer frente a la prensa dijo dijo fucking we're fucking good dijo nosotros somos el jodida nosotros estamos jodidamente bien o sea el tipo dejó salir este frustraciones ante ese cuestionamiento de los medios de que él está diciendo tenemos esto tenemos esto tenemos esto tenemos esto yo no entiendo por qué nos critican tanto si nosotros somos excelentes los yanquis somos excelentes tenemos el mejor personal en los mejores jugadores los mejores tal papi puedes tener lo que sea pero esa fórmula esa estructura que está armada no está siendo efectiva y lo único que está pasando y que eventualmente va a pasar es que los dueños del de los yanquis a familias tembrenner no va a aguantar esas presiones de expectativa de de mercadeo fanáticos clientes y eventualmente te van a tener que decir vamos a tener que reformar todo eso cómo se va a reformar cuál es el próximo paso yo no lo sé no creo que ellos mismos lo sepan pero yo lo que sé es que si el periodo de cashman sola yo creo que este este es el año donde si esas grandes expectativas no se cumplen creo que hasta aquí llegó cashman y lamentablemente esas grandes expectativas las pusieron ellos que es ganar la serie mundial así de paz o sea no la tenemos más fácil pues ponerme la más fácil es muy difícil qué pasa con los yanquis primero este este tema de grandeza del que venimos hablando y esa expectativa de que la única meta es ganar la serie mundial eso a eso se le suma a eso se le suma un tema de desgaste propio del de la cantidad de años que tienen sin lograr esa meta bajo la dirigencia de brian cashman y si yo creo que esta es como que la última oportunidad pero la última oportunidad cashman no se le dio ahorita se le dio cuando entiendo él convenció a los dueños de los de los yanquis en el pasado mercado entre julio y a finales de julio en la que les dijo confían en mi plan no cambiemos no traigamos vemos si con esto nos alcanza y después vemos qué pasa pero porque yo decía en ese entonces que ese de esas decisiones que los yanquis tomarán en julio iban a tener impacto en el futuro por por sí o por no o sea cambia cambiarás o no trajeras peloteros en alquiler o no te movieras o no contratar o no o sea y eso es lo que está pasando cuál es la conclusión al terminar la temporada y lo que sigue para el 2024 en boca de uno de los principales propietarios del equipo en este caso hollister brainer está aquí escuchen bien fue horrible no logramos nada esto por supuesto es una declaración de él de ayer en estos meetings que hay lo hizo vía zoom no ganamos la división no llegamos a los playoff no ganamos una serie en los playoff y mucho menos un campeonato fíjate las las palabras del dueño los aficionados no recibieron lo que se merecen pero a todos nos apasiona esto nos estamos dejando la piel vamos a hacer todo lo posible por en para enderezar el rumbo en el 2024 pero fue un mal año en el 2023 ya y estamos claros de qué va la filosofía del dueño fue horrible no es que competimos no es que nada no 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 para ellos esta gente en una sola frase fue horrible a pesar de todavía sostener una temporada con récord positivo de 82 y 80 de en teoría haber peleado hasta el final cosa que no fue verdad pero definitivamente es como una sentencia a que o mejoramos en el 2024 y esa mejora no es ganar la división o es clasificar a los playoff la mejora es al menos ir a la serie mundial fíjense fíjense lo fíjense lo que complejo que es una frase de un dueño y lo que está diciendo por otra parte el gerente en posición de defensiva con un escudo aquí y con una espada en la otra o sea me estás atacando y yo te estoy es no hermano si los enemigos tuyos no son los periodistas eso es un gran error lo que pasa es que es un gran error bueno eso no es nuevo eso acuérdate de que de que la relación histórica entre entre los yankees y la prensa de nueva york es que es que la prensa es enemigo y yo creo que la prensa y yo creo que eso es ya es un pensamiento viejo creo que eso es una de las cosas que todavía el béisbol como industria debe debe mejorar muchísimo madurar madurar porque todavía no lo han hecho y eso es parte de la parte todavía retrógrada del manejo del manejo corporativo del béisbol porque todavía quienes toman decisiones ven ven todavía con recelo la participación de la prensa y la prensa y creen que la prensa y creen que la prensa tiene un interés por detrás de esto de que no me quiere dejar triunfar eso 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 me eso me suena a mi maracaibo querida escucha bueno porque eso no sólo no sólo pasa con con eso pasa en todas las ligas invernales porque eso es una respuesta lo que pasa con las ligas invernales es una respuesta a una conducta adquirida de viejas prácticas del del de las grandes ligas lo que pasa es que las grandes ligas prácticas del periodismo como y de viejas prácticas del periodismo también claro 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 si las grandes ligas se han tardado 50 años en entender esto imagínate cuántos años más se van a tardar las ligas invernales eso es eso es parte de todo eso pues pero pero bueno hoy en esta última evolución de del juego y la oye meta última de brash cashman de brian cashman hemos sido criticados porque de por querer dar la pelea hermano y si nadie está aquí está el escudo y según tú pides quites el escudo eso no 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 porque es que siempre tienes que dar la pelea en primera y en segunda lo que te están criticando si es que te están criticando es porque no cumpliste con los objetivos como te va a creer claro cómo te va cómo vas a decir que te van a criticar por dar la pelea pero si el que está diciendo que va a ser campeón de la serie mundial eres tú ese ahí vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático y